¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Ana Ibáñez y esto es España Directo. Ya están en nuestro país los primeros turistas británicos que han podido entrar sin PCR. Desde hoy nuestras fronteras reabren para ellos, pero también para los extranjeros de otras nueve nacionalidades. Comprobamos ya cómo se nota su presencia, su llegada en lugares como Torremolinos en Málaga, que están además muy pendientes de las consecuencias Ángel Pons de las últimas lluvias. ¿Qué tal Ana? ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? Hoy nuestro viaje por España nos lleva a Murcia, donde ya estamos en directo tras el temporal de lluvia que se lo pasan. Hoy Ana es lunes de Pentecostés, la aldea estaría lleno de gente junto a la Virgen, pero este año no ha habido ni romería ni salto de la reja por segundo año consecutivo. Pero misas sí, se están celebrando en Almonte, Jesús Navarro, pero este año obliga a que el aforo sea limitado. El accidente del teleférico ha dejado 14 fallecidos, de hecho solo hay un superviviente. Las primeras hipótesis hablan de que el cable se rompió. En España hay bastantes ciudades también que tienen teleférico, Madrid es una de ellas, las vistas son espectaculares. Nos hemos ido hasta allí, Rosa Frasquet, para conocer qué medidas de seguridad tienen concreto. Pues venga, por 25 euros, tipos de parque, como por ejemplo, parque de atracciones, un, dos, tres, responda otra vez. Parque de atracciones, parque de bomberos, parque de bolas, parque eólico, parque, parque, parque... A ver, compañeros, que hoy me ayuden en este plato que hay mucha gente... ¡Me he bloqueado! Lo he hecho mal, pero te han faltado parques naturales donde se te quitan todos los males. Con Rima incluida. Bueno, que todo esto, porque hoy es el Día Europeo de los Parques Naturales y nosotros nos hemos querido ir a las lagunas de Ruidera, donde está Raúl Prieto. Raúl, tienes razón, Ángel, cuando dice que ahí se te quitan las ayudas en su proceso de recuperación del cáncer de mama. Es lunes, no sé si les pasará a ustedes, nosotros, Ángel, yo lo reconozco, que los lunes estoy un poquito a las nubes. Yo creo que todos un poco, pero la que más, Cecilia Revuelta, que desde allá nos acerca a las historias de sus influentes. Una granja familiar que está en el corazón de Galicia y que se ha transformado en una ecualdea. Para que se hagan una idea, hacen queso, leche, todo es ecológico, pero es que además ahora también han recuperado un conjunto de casas rurales para poder tener turistas cerca. Ángel. Ángel, bueno, pues es, digamos, que es un banco más cinematográfico del mundo, en un momento de Forrest Gump, ¿no? Bueno, un poco, un poco a lo mejor. Por cierto, este es un banco muy cinematográfico porque en España tenemos bancos preciosos y uno de ellos es el de que está Swan Leiro en Redondela y que colocó un vecino, Swan Leiro, de forma anónima y que está teniendo muchísimo éxito. ...y de barcos, sepan que barcos pero de otro tamaño son los que hace curro en su taller de maquetas, fábrica todo tipo rico el gofio. ¡Qué bueno! Ana, te voy a hipnotizar. ¡Ay, cliente! Mira la pantalla, deja la mente en blanco, respira. Pues mira, yo hipnotizarme no, pero me está dando un hambre. Claro, porque es un caracol y ahora sí que te voy a hipnotizar con esto. Mira, fíjate qué olor. ¡Caracoles! Vamos a aprovechar para irnos con una imagen preciosísima, el puente de Rande ahí de fondo, desde ese banco de Redondela que está en Pontevedra, en Galicia. Mañana volvemos con más, eso les prometemos, con más aventuras. ¡Qué bonita es España! ¡Hasta mañana, familia!